...del grupo Proyecto L7, esta canción se llama La Solterona y... ...bote de cerveza. Vamos a bailar con sabrosón. ¡Montejo! ¡Venga, de ahí! ¡Ru, ru! ¡Raspotear la chanquera! Porque la gente lo pidió. Proyecto L7. Esto es para ti, Roger. Para que te lo lleves a Yucatán. ¡Para ti, Uquil! Cuando yo te conocí, te decía la tritona. Con tus lindos ojos negros, eras alta y caderona. Te pusiste la faltona, también la calentadora. Luego la gente del pueblo, te llamó La Solterona. Y eso es tuyo, Raúl, para que te lo lleves a Yucatán. Pero como dice el dicho, y tú lo sabes muy bien. Nunca debes decir de esta, de esta guano debe ver Siendo comprometedora, te volviste aprovechona Ahora los de L7, te llaman la solterona Solterona, solterona, solterona Solterona, solterona, solterona 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 ¡Hola! ¡Súbele, canela! ¡Súbele, sabor! ¡Hola, gente! ¿Yú qué tal? ¡Así, así! ¡Solterona, solterona, solterona, solterona! ¡Gracias!